Corazón Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Que está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Que está obsesionado contigo Pero no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Por siempre! ¡Yaruanos! Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, que está obsesionado contigo Pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Música 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 Música